Los consejeros regionales se muestran en oposición ante el pedido de aprobación de la conformación de una comisión ad hoc para sancionar a funcionarios. El tema que yo quiero recalcar, hay varios puntos en agenda, pero el que me preocupa más es aprobar la creación de un organismo que va a ser sancionador a los funcionarios del gobierno regional. Sin embargo, a mí me parece un poco adverso porque no puede ser juez y parte, solamente para comentar un caso. El tema de la deuda social, el área encargada que es el gerente Salvatierra, es parte de esta comisión que va a ser, creo que, vicepresidente. ¿Cómo puede ser parte de una comisión que va a evaluar a todos los funcionarios del gobierno regional si este es el primer involucrado y está en investigación por el tema de la deuda social? Entonces, no me parece que puede ser juez y parte, porque no había correspondencia en el tema de cómo vamos a evaluar, bajo qué criterio se van a tomar decisiones. Y espero que más bien se sopece, porque yo considero que consejeros de la región deberían ser parte de esa comisión, porque al final nosotros somos los primeros en fiscalizar cada trabajo que están ellos dando y ellos no se van a fiscalizar solos. Según lo advertido por el consejero José Álvarez, la propuesta de aprobar la conformación de una comisión será rechazada por su persona, al no considerar que los propios funcionarios conformen esta comisión. La oficina de control institucional, que es el OSI por parte de la Contraloría, entonces yo no entiendo la necesidad de formar un comité, porque al final está hablando de todos los temas de gobierno regional, no solo de uno. Entonces yo, por lo menos por ahora, hasta que no se articule bien este tema de los miembros, que son parte, los gerentes prácticamente van a ser los miembros de esta comisión, no veo la justificación. Yo consideraría que más bien le demos mayor poder a la oficina de control institucional para que éste pueda desarrollar su trabajo, porque al final este es el único ente y que garantiza a nivel nacional el buen desenvolvimiento de los funcionarios. En el punto número 5 de la agenda de la sesión regional se menciona la aprobación del dictamen número 36-2019 del gobierno regional de Junín de la Comisión Permanente de Planamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, sobre aprobar el proyecto de acuerdo regional donde se aprueba la comisión ad hoc para sancionar a funcionarios del gobierno. De igual forma el consejero José Villasana muestra su rechazo ante aquella propuesta. Yo creo que al ver la ineficiencia que ahora hay los funcionarios, ellos quieren hacer pues lo que les parezca, ¿no? Parece que nos estamos convirtiendo en una pequeña dictadura acá en la región Junín, que ellos quieren ser juez y parte de todo ello. Y no vamos a permitir eso nosotros, aunque ellos tengan mayoría, pero yo creo que nosotros vamos a hacer prevalecer siempre lo que tenemos que decir en el consejo regional, la oposición ahí.